¡Suscríbete al canal! La mayoría de la clase política y de las opiniones de la gente, pues, recayó de mi persona, bueno, entonces, porque esto no es de unanimidad, esto es de mayorías, hay que buscar la gran mayoría, por supuesto. Y entonces, bueno, que yo debería estar en el partido por el conocimiento, por todo lo que puedan decir o no. Y obviamente, aquí lo importante es ponerse a trabajar, incluir a todos, buscar la unidad del partido, pero sobre todo respetar la militancia. Hoy vamos en una elección solo. ¿Después de cuánto tiempo? Después de, bueno, la primera alianza que tuvimos, pues, fue con el partido que se acaba de ir, pues, fue con Félix, precisamente. Félix, ¿no? Con nuestra gente, ¿no? Con nuestra propia gente. El resultado, ¿sí? De la próxima elección, donde estarán en competencia las diputaciones locales rumbo al Congreso, es responsabilidad de su dirigencia y de los pristas. Aquí, porque acuérdense que, bueno, cuando uno pierde, pues, se hace a un lado y ya, punto. No, ¿qué pierdes? Si tienes que dar la cara, ahí tienes que dar. Pero nosotros buscamos, nosotros buscamos ganar la mayoría de los espacios, estamos trabajando por eso. Lo único que pido es que no nos den por muertos, es que le vamos a meter todas las ganas. Aquí hay oficio, aquí hay responsabilidad y es respeto, y es lo que tenemos que buscar. Y es lo que la gente se queja. Pero además, vamos solos. Lo que pase, nuestra responsabilidad, no le vamos a echar la culpa a nadie. ¿Se acuerdan? Cuando perdimos la gobernatoria, le echamos la culpa a alguien. No, yo siempre he dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no compartimos las culpas? Porque si yo soy un expresidente del partido, ¿sí? Soy alguien que ha estado metido aquí muchos años y no opino, bueno, pues también, ¿no? Pero en su momento no opiné. Entonces, es parte de la responsabilidad. Se tomó la decisión, mala decisión, una serie de cuestiones que se pueden decir. Pues sí, el resultado es que estamos así. El próximo 2 de junio, sin duda alguna, será el termómetro para conocer cómo está el PRI. Y pararnos, pararnos, ¿sí? En la próxima elección para decir cómo vamos a estar rumbo a la presidencia municipal, ¿sí? Y rumbo a las diputaciones locales. Será otro escenario. Será otro escenario. Ahora sí se espera escuchar a la militancia. Muchos se quedan con la militancia, que luego los que se eligen son de grupos pequeños del PRI. Pero dice la militancia. Escúchenos, que también tenemos voz. Sí, claro. Mira, en mi caso, pues yo, ustedes saben que mi origen, pues es de los muchachos, de los jóvenes. Ahí fue mi primer cargo hace 40 años. Pues fue como dirigente de los jóvenes del PRI, ¿no? En su momento. Después, obviamente, tomó mi decisión por la admiración que tenía hacia don Fidel Velázquez. Entonces, pues yo me voy a la CTM. Ahí participo. Obviamente, ese fue mi origen. Y después, obviamente, cuando empecé a ocupar cargos públicos de relevancia, entendí que habría que pintar una raya porque no puede ser juez y parte. Claro. ¿Sí? Entonces, pues yo agarré ahí. Pero eso no quiere decir que, bueno, que luego donde uno inició, donde uno también tuvo espacio, bueno, pues te hagas a un lado, ¿no? Teniendo y todo. Pero siempre tratando de ser neutral. No importa que sea, que yo tenga mi afecto y mi cariño ahí con la central. Pero, pero, uno tiene que ser. Y si mi central no está bien, pues yo también, ¿no? Lo he demostrado. ¿Cuál es el mensaje que manda Pedro Reyes a los PRI? Bueno, primero, no simular. No engañarnos. No engañarnos. Y hablarnos con la verdad. Eso es importante de la militancia. Y nosotros, nosotros hacer caso, saber escuchar y tomar las decisiones en base de lo que la mayoría te opina. Porque tampoco es que alguien, el que grite más, a ese le va a hacer caso. Que es un tema del PRI. A quien más grita, a ese le va a hacer caso. No, pues si no, ya me voy. Bueno, pues, este, sorry, ¿no? Si te quiere decir, pues sí, pero no eres mayoría, la mayoría de la gente no está de acuerdo contigo. Si tomas tu decisión de irte, bueno, pues ahí seremos muy respetuosos, ¿no? Pero nosotros queremos, yo tengo, yo tengo, ¿sí? Como estrategia siempre que uno es uno. Porque hemos perdido elecciones por un voto. Por un voto, exacto. Entonces, uno es uno. Pero si hay uno que por cuestiones quiere más de lo que merece o no es un momento, bueno, pues, tendrá que entenderlo. Y tomará su decisión y hay que ser respetuoso de eso. Excelente. Gracias, Pedro. A ti. Amigos de Cacuchal y Contra el Punto Noticias, nosotros continuamos con la programación. Muchas gracias. Gracias.